La vida va a tu prisa, pero hoy unete, tu respira, y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos hablar. La vida va a tu prisa, pero hoy unete, tu respira, y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos hablar. Hoy pienso que tuve una pesadilla, su piel de perdida, y no quiero que pase otro día sin que sepan lo rindiendo de mí. Y es que hay cosas que nunca perdí, y creo que las tienes que saber por qué. La vida va a tu prisa, pero hoy unete, tu respira, y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos hablar. La vida va a tu prisa, pero hoy unete, tu respira, y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos hablar. La vida va a tu prisa, pero hoy unete.